Barranda y tenampa, mariachi y canciones Así es como vivo yo ¿Tú qué sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú para ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo no me paro en la cantina Y a salud de las ingrata Hago que se sirva vino Pa' que nazcan serenadas Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con todo el alma Barranda y tenampa, mariachi y canciones Así es como vivo yo ¿Tú qué sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú para ser mi consentida Necesitas muchas cosas La Morenita La Morenita Tu radio Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM Y por www.strict.com Internet Para todo el mundo 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Continuamos Con nuestra programación Agradeciéndoles Como siempre Infinitamente Tu cintos y cintos y cintos Te gustaría Anunciarte aquí en La Morenita Y formar parte de nuestros patrocinadores Llámanos Al 432-107-1145 Radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Ando buscando un ovillo Que te corra el pesadillo Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda De la hacienda De agobana Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les han quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da De la hacienda Y son los despuntados De la hacienda De la hacienda De la hacienda Y son los monos Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Que te corra el pesadillo Pero ay, 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 ay El gusto que a mi me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este micrófono como que está fallando Bueno Es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando estamos en vivo Que siempre hay detallitos Ahí está Bueno, 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 bueno Es que no me marca por acá Hombre A lo mejor Si me están escuchando Pero no Me indica Que se está Se está saliendo el aire Bueno Pues este Ahí está A ver, Manuel Hernández Si me está escuchando Márcame Bueno Espero que no se escuchará Silvia de mi querer No te voy A rogar No se me hagas Venir a la nave La que debe transportarme Al olvido de la voz Me fui levantando Fue mi vida Bueno 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 Maika Pero me levanta Más Y Más Y Más Que eternas son mis noches Que lenta mi adonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin esperanza Vivirás un tormento Son las nueve con veinte minutos Revive los mejores recuerdos de tu vida Escuchamos la mejor música del recuerdo Aquí en La Morenita 88.7 FM Telefono 432-107-1145 Sintonizanos De siete a veintitrés horas Telefono 432-107-1145 Gracias por sintonizarnos Gracias por sintonizarnos Gracias por sintonizarnos A Don Reyes Ramírez Ramírez Arredondo De la colonia Cuauhtémoc Que nos solicitó un tema ayer No alcanzamos a ponérselo Don Reyes Pero ojalá esté Escuchándonos Vamos a escuchar este tema Que se llama Sí, sí A ver qué les parece Y ahorita regreso Estamos buscando la de los originales de San Juan Que no sale Ahorita sale Se llama Sí, sí Sí, sí Si debes decirme algún día Después de tanto silencio Tanto catericho Con tu amor Ya, ya, ya El tiempo que te des cuenta Que el que te ama no miente Solo siente por ti pasión ¿Quieres que de rodillas te pida? Mira, eso no se va a poder No, no Sí, sí Sí, sí Si comprendo que eres conmigo Es una muñequita Pero anda Dame tu amor Sí, sí, sí Sí, sí Si debes decirme algún día Después de tanto silencio Después de tanto silencio ¿Quieres que de rodillas te pida? ¿Quieres que de rodillas te pida? Mira, eso no se va a poder No, no Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Comprendo que eres bonita Eres una muñequita Pero anda Dame tu amor Dame, priepita Pero anda Dame tu amor Pícame con un besito Pero anda Dame tu amor Estás en sintonía De la morenita 88.7 FMF A todos y todos Mis amigos Les canto yo Mi canción La que escribí Con el alma Y sangre del corazón También Les doy un consejo Y se los doy Con amor Las mujeres Son muy buenas Y lindas Pa' que negar Pero algunas Dan problemas Son las 9 con 25 mil Y hasta te tiras Al vicio Cuando una Te paga mal Nunca te tiras Al vicio Si alguna Te paga mal Mejor ve y Consíguete otra Otra que te sepa mal Que la vida Solo es una Y hay que saber La cosa Te paga mal Te paga mal Te paga mal Gracias por ver el video.